al marinero japonés también popellito no soy popellito, soy calimero Nacho también va de marinerito al centro por favor, arriba arriba a la izquierda al lado de las chicas guapas aquí estoy andando, ahí es lo único es que no me gusta no me podéis gustar picando por favor al centro para arriba, mira para arriba picando por favor al centro por favor, arriba picando por favor aquí gracias no, se tiene solo está crecidita hoy la vida está enamorada ¿cómo que está enamorada? vale, si lo sé lo digo no me mola ni nada a ver mi prima al frente chico dentro arriba sí, por favor estos momentos en los que te das cuenta que no es por mate ahora arriba por favor arriba 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 la izquierda arriba el centro arriba el centro aquí arriba la izquierda siempre es el sitio bueno sí ya empezamos y de arriba los dos por favor no, lo lleva recogido a ver, a ver toma, toma hazla hazlo hazlo ¿qué te pasa, Nacho? a Paco ¿Es el arte de la actividad de arte? ¿Es el arte de zapato? Muy bien. Arriba hay más. Hay que hacer el detalle. A ver, Isma, arriba, por favor. Arriba, por favor, al centro. Aquí, aquí. Ahí, espera. A la izquierda hay todo, Isma. Aquí. Aquí los que los ponemos. A la izquierda hay tierra. Isma, por favor. Ahí, esa, esa. Sonrisa, esa. Cambiando las manos un poquito para que nos cambie las manos un poquito. Ahí cambiamos todo. Oye, oye. Estaría encantado de la vida. Acepto, por favor. Acepto, que tengo más. Isma, arriba, arriba. Arriba, ahí al centro. Ahí. ¿Cuánto? Comprame unas bragas. Que a... Me parece muy bien. Que a... Te las cambio, tío. Que sé que te han gustado. Arriba. ¡Gracias!